En realidad, nosotros normalmente cuando una vecinal nos convoca para tratar de aportar desde la mirada del vecino qué es lo que estaría faltando en el barrio para tener más o menos estabilizado ya sea la iluminación o el zanjeo, todo lo que serían las calles, nosotros tratamos de organizarnos con el grupo de trabajo que tenemos, que es servicios públicos en la parte del obrador y planeamiento. Entonces, vamos a las distintas vecinales y escuchamos cuáles son las problemáticas de esa zona. Y la verdad que estamos teniendo muy buena respuesta del vecino también, porque todo tal vez lo que nos costó a nosotros en un primer momento, en el primer año de gestión, sabiendo que teníamos en la arca cero peso, digamos, se fue después incrementando en conseguir lo que es algunas cuestiones de subsidio de la provincia o de la nación para poder ir apaleando alguna necesidad de los vecinos. Hoy por hoy, en las reuniones que estamos teniendo, se ve reflejado todo lo que el Intendente de Funes ha podido conseguir y la gente está... Tenemos, por supuesto, siempre críticas a la gestión, pero dentro de las críticas son bien recibidas para poder mejorar. Y es lo que está pasando ahora. La mayoría de las vecinales nos dicen que, la verdad, que le faltarían algunas cositas, pero no es como en un primer momento llegar a alguna discusión entre vecinos. Hoy la verdad no nos está pasando eso. Bueno, hoy por hoy se ha tomado otra responsabilidad que cuando asumió esta gestión el Intendente se puso en el proyecto de inicio de la campaña al ver que faltaba un poco de seguridad en la parte de prevención. Entonces se consensuó con la distinta fuerza, que era muy poca en su momento, acá en la localidad, y se trató de incorporar un poco más de uniformado de distintas fuerzas. Hoy por hoy, la verdad, tenemos... No sé si el agrado de decirle y seguir comunicándole a la ciudadanía de Funes porque tenemos, aparte de Gendarmería, la Policía, viene Policía Federal a hacer controles del narcolemo en la ruta, ahí está la PCA juntamente con nosotros. Hoy tenemos más abarcativo el plan, digamos, de prevención. Nosotros siempre hablamos de prevención porque nosotros no tenemos estado policial, o sea, el funcionario municipal no tiene estado policial, pero siempre nos apoyamos una fuerza para poder hacer los controles en lo que es seguridad. No es que... O sea, se ha cambiado porque se ha hecho un organigrama desde el Ministerio de Seguridad de la provincia y se ha abarcado una situación regional y centralizada en lo que pasa en Rosario. Entonces, se han dividido las inspecciones, o sea, cada zona tiene un jefe de inspección, que es un personal superior de policía de provincia, encargado de una cierta zona, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca hoy depender del jefe de zona que es de Pérez. Antes dependíamos del jefe de zona que era de Rosario, pero tenía base acá en Funes. Gracias. 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 Gracias.